El destino, mi vida, cambió Roxana quedó la cagada con los cabros en la publicación Pero viste por andar con esas minas flantes Roxana se le dio una foto así Sí las vimos En la prensa, pero así terrible, lígidas Como que andan con droga y todo Ahí vemos una de las chicas como posa Mientras ellos están justamente atrás ¿Ustedes cuántos son capaces de pagar por una foto polémica? Voy a tratar de ser lo más descriptiva Sale una mina en la cama a un costado Está Kangri, Dutch y otro más En una mesa con copetes En la mesa Kangri tiene tres rayas de cocaína Y el del lado con dos rayas Kangri sale con una bazooka o tirador Te lo juro, no jalo No estoy ni un metro Yo los conozco bien No sé cómo son No se ve que están haciendo ni nada O sea, yo no sé quién pasa igual ¿Quiénes son ellas? ¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde las conocieron? ¿Quién es esa niña? ¿Qué hace en la pieza? ¿Por qué se saca esa foto así? Si sale otra foto con otra hueá Por favor que me la hagan llegar Que muestren la coca como dicen Que muestren el tirador Que me muestren jalando si quieren Hola Daniela Las fotos que subiste tú a internet Andan diciendo que tiene cocaína ¿Tú estás ahí en la foto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vienes vos? ¿Vienes vos? ¿Vienes vos? ¿Por qué? ¿Tú salís por la exportación? ¿También conmigo? Si soy mi amigo entonces tendré que asistirme más Yo vine porque como todos ya saben Yo ya no voy a seguir participando de esto ¿Tú última audición en Dachi y Campi domingo? ¿Y vos no seguís? Juan Carlos hoy día se lo lleva Tira para afuera nomás hermano Se hace bien Hace bien explotar el mar La verdad es que hoy las vi a los cabros Son los más difíciles Son momentos que realmente no quieren estar solos Quieren estar ahí para jalar allá solos Uno no hace de llorar tanto así Pero la agua se supera Hoy no sabía dónde está el terno mamá ¿Y para qué querís terno? Porque tengo una peguita Tengo que ir a un banco ¿De qué se trata la pega? De gerente ¿Es verdad? Si es verdad te lo juro ¿Para qué voy a sacar el terno? ¿Y tus zapatos negros no están acá? ¿Quién los tiene? Está andando el Marcelo ¿Con qué vaya a ir con los otros? No mamá no vaya a ir con chapulina amarilla Y con terno ¡Contento! ¡Ya! ¡Gripe gaste el show! ¡Sal! ¡Gripe! ¡Son pinillos mis pantalones! ¡Gripe gaste el show conmigo! ¡No! ¡Sal! ¡Sal! ¡Gripe gaste el terno! ¿Y qué pensáis en este momento? Empezando mi personal trainer ¿Qué es tu personal? ¿Cristobal? Sí, yo le voy a hacer clases de gym ¡Uy! ¡Uy! ¡La febo y el cristal! ¡Parece que se gustaron esos ojitos de colores! ¡Uy! ¡Con los ojitos! ¡Claro voy! ¡Uy! 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 ¿Y qué te contaron de la feba? ¿De qué se trata? ¿De abajo? Una bodega, no sé ¿Y yo? ¿Pero para qué se iba a ir a una bodega? ¿Para qué hay con terno estos videos? ¿Por qué es de terno? ¿Te lo dejan todos de terno? ¿De terno en una bodega, Mati? ¿Quién te la consiguió? El Jan Creo que hay que llegar de terno, abrir un muro y sacar la caja fuerte del banco El destino, mi vida cambió Roxana quedó la cagada con los cabros, la culeta ¿Pero viste por andar con esas minas flat? Roxana se le dio una foto así de la prensa, pero así terrible, brígidas, como que andan con droga y todo Ahí vemos una de las chicas como posa, mientras ellos están justamente atrás Me acabo de enterar de la noticia de los chiquillos Igual me da lata porque mil veces hablé con el Michael, mil veces Mil veces le dije que las minas se le iban a acercar por fama, que era lo único que quería era una tele Bueno chiquillos, les vamos a mostrar una grabación que fue hace unos días atrás Cuando mandan un correo ofreciendo una supuesta foto de nosotros consumiendo droga ¿Ustedes cuántos son capaces de pagar por una foto polémica? Voy a tratar de ser lo más descriptiva Sale una mina en la cama, a un costado, está Kangri, Dutch y otro más, en una mesa con copetes En la mesa Kangri tiene tres rayas de cocaína Y el del lado con dos rayas, Kangri sale con una bazooka o tirador Te lo juro, no jalo, no estoy ni un metro Y si estuviéramos un giro estaríamos tratando de borrar la foto y además están en Facebook, toda la gente la vio Y ni siquiera la subimos nosotros, la subieron las minas Si hubiésemos estado haciendo algo malo, ni cagando hubiésemos tenido gente extraña en la pieza Esa foto se prestó para malos entendidos, nada más, nada más que eso No se que creer porque tampoco se ve nada, es como la palabra de las minas contra los chiquillos Yo los conozco bien, no se como son No se ve que están haciendo ni nada, yo no se quien para juzgar Ellos ahora tienen que demostrar que no recoges, la compro maniaco y ponen la pie Se cae siempre cuando hablas tú Uno para vos Kangri, otro para vos Dutch, la pulenta que la vendieron Pero no me veo ahí, Pumatia, ¿cómo hablas? Ahora es que jorrea, espérate Es guate, es guate del Dutch Que si sale otra foto con cocaína que me la muestren por favor Porque estoy seguro y aseguro que no es cocaína como dicen que se ve ahí Me hago responsable, es que si aparece una foto con cocaína voy a quedar yo de mentiroso Daniela ¿Qué hace en la pieza de usted? ¿Y por qué se saca esa foto así? Tú tenías el número de la Lety No estaba en la Lety en ningún momento Pero la Lety es la que sacó la foto Igual podría llamarla porque la Dani tiene el teléfono apagado Claro Daniela La foto que subiste tú a internet andan diciendo que tiene cocaína ¿Tú estás ahí en la foto? No tiene nada la foto ¿Cachai? Y se anda inventando que en la foto tiene cocaína Que nosotros salimos con una escopeta y había mujeres ahí que había cocaína y ustedes La foto está súper clara, no tiene nada ¿Ven? Lo dijo clarito, dijo no hay cocaína, yo estuve ahí y no había nada Y además si es que alguien más adelante dice que hay cocaína La misma mina que estuvo en la foto ¿Cómo se iba a sacar la foto si había cocaína atrás? ¿Cómo vamos a ser tan estúpidos nosotros de que si estamos haciendo algo malo hacerlo delante de ella? No, ni menos, ni menos Se estaban sacando fotos y nosotros vimos que se estaban sacando fotos Pero como no estábamos haciendo nada malo Me da lata que estaban con minas y algo pasó Que en ese juego dijeron que dejaron de hablarles por teléfono Dejaron de contestarles y todo el cuento Y las minas de pica o algo pasó que subieron la foto Igual tienen la culpa de andar con ese tipo de minas porque lo único que buscan es telé Pero igual ellos no son adivinos para descifrar Quien los busca por interés y quienes no Pero mejor ellos lo hicieron con la mejor voluntad Si sale otra foto con otra weá Por favor que me la hagan llegar Que muestren la coca como dicen Que muestren el tirador Que me muestren jalando si queden Sin fama uno tiene muchos amigos Amigos de toda la vida, ¿cachai? Y con fama empiezan a llegar mucha gente más Que creen ser tus amigos pero que en realidad no lo son A lo mejor con esto aprenden, po Aprenden que las minas en verdad no quieren estar con ellos por como son ellos, ¿cachai? Por como nosotras los queremos Las minas quieren estar con ellos por puro que son el dash y el cangri, son la tele, ¿cachai? Y nuestra oportunidad, fama y nada más Yo sé que es mentira, cuando muestren la foto ahí con la coca ahí, con rayas como dicen Inventan, cangri tiene tres rayas, los otros dos Bueno, ¿a dónde? Dedito para arriba cabros, estamos con ustedes A salir de esta, estamos seguros Así que, timbre rojo para ti Bataclana Timbre rojo, timbre rojo, timbre rojo Para todas las minas que quieren colgarse de los cabros Y quieren hacerles daño por salir de la tele Y timbre rojo para ellos también y para todos los que andan con ese tipo de minas Sí, timbre rojo para todos Teniendo a mujeres bonitas y serias ahí, una señorita Andan buscando ese tipo de... Mejor ni voy a decir lo que sé Si alguien tiene dudas, estamos dispuestos a hacer un examen de pelo, de sangre, lo que sea Porque ahí no hay droga Lo bueno que rescatamos de todo esto es que la gente nos apoya bastante, nos apoya harto, mucho, mucho, demasiado Me sorprendió la gente tanto que nos apoya Así que ahora en adelante a disfrutar un nuevo capítulo de Dachi Gangui que se viene imperdible Chao, chao, un besito El otro día estuve conversando con la Lola Y estaba hablando del asunto de lo que está pasando entre la familia Sí, pero la verdad es que tu hermana ya la dio en otra palabra Realmente defraudado, pero así, al menos Lola me dijo que ha tenido muchos problemas contigo, mis matados de siempre ¿Pero qué atados de siempre? No sé, pues Entre ustedes, Salman Kwinner, que realmente este dijo este y este dijo loco ¿Pero esto cuándo se produció? Solamente ve que estaba huelando en el canal Solamente Entonces las luces la volvieron loquitas, la pusieron tonta ¿Qué onda Lolita con tu papá? Nada, puros problemas, Ruxy Puros problemas, está diciendo puras huelas Puras cosas como que, no sé, yo me volví loca con la fama, ¿cachai? Siendo que él fue el que me trajo a esto Él me llevó al canal, ¿cachai? Él fue el que inventó todo el chamuyo del camargo Era mío ¿Y este es tuyo, tuyo? Es mío, mío ¡Ah, esta buena mujer adentro! ¡Jajaja! Ya me lleváis a dar una vuelta Ya ¿Y este te lo regaló tu viejo? Sí, para mi graduación ¿Pero el cámara no era tuyo? No, fue una mentira de mi papá, Roxana Siempre mil veces con mi mamá le dijimos lo de la pieza igual, cachai que supuestamente mi pieza era la con jacuzzi No, mentira Lo único que me faltaba en el canal es que tenga jacuzzi, buh No, pero si mi pieza tiene, buh Ya ¿Y relaja ahí? La mía tiene de una y media y relaja Tampoco la tu pieza de la con jacuzzi O sea, tu papá lo único que quería era tele Él era el que quería tele, cachai Él llamaba al Dutch para que fuera para la casa con el SEBA Que llevaran a los amigos que quisieran, cachai ¡Muchachos! Todo en la vida es recuperable Con trabajo Todo se puede De un máster Y tu papá, ¿por qué tan paleteado así por las fiestas y todo? Mi papá nunca más de eso Ya, mira, te quieres venir y todo hace un carrete y ya vacila ¿Quién era el que quería esto? Él fue el que me llevó a todo esto y dice que yo soy la que me volví loca con esto, cachai Ella no me puede gustar de nada, weón De nada, porque le di absolutamente todo lo que ella quise Entonces creo que como papá no nos merecemos esta weón De verdad, creo que no nos merecemos esto Me jugó hasta la pega Cuando quise que volviéramos a la pega, volvió a la pega conmigo Porque en realidad estaba, pero, súper plan, no hacía nada ¿Y quién le decía algo? Nadie Porque yo ni siquiera le ponía problemas por eso Simplemente le decía que no me llegara tarde El día que ella se fue llegó a las 12, a las... Llovia especialmente Y allí le consta Llegó como a las 1 de la mañana Él inventó la media chiva, cachai De que yo me fui de la casa supuestamente como porque... Llegué de donde el Michael y me retó, cachai Diciendo que mil veces yo he llegado... Ah, por eso dijo que... Mil veces, mil veces yo he llegado tarde a mi casa y no me dice nada, cachai Entonces, según él, él pone la excusa de que por eso fue ¿No era el que estaba tan interesado entonces con el Michael? Él era el que estaba interesado, él que lo llamaba a la casa Y le ofrecía negocio Entonces yo no entiendo de qué estamos hablando Y ahora un día, otro día le pasó el amor con el Michael Sí Si una extraída no llega y no da una explicación a lo que hizo Yo no voy a darme qué extraño Mi papá cree que le pida perdón No pienso pedirle perdón ¿Quién me pide perdón a mí por todas las casas que él se ha mandado? Nadie, pues claro Obviamente que no quiero depender más de su plato y voy a salir adelante por la gente Tu hermana era esto Tu hermana era esto Tu hermana era esto Tu hermana es esto Nunca volver a ser lo mismo Parecido, pero nunca lo mismo Porque ya está quebrantado Él se hace la víctima por todo lo que ha pasado Y es mentira Juan anda preocupado de... ¿Se operó? ¿Se operó? ¿Cachai? Si yo estoy segura que lo único que mi papá quiere es tele ¿Por qué se va a operar un caballero que tiene cuarenta y tantos años? ¿Cachai? Que tiene su familia formada, que está todo bien supuestamente ¿Por qué lo va a hacer? Raro, ¿no? Pero igual es... Se hace la víctima de que me extraña Siendo que me hace pebre, ¿Cachai? Con los demás, dice mil guas de mí Que él sabe que no son así porque él sabe cómo soy yo Mira, yo tengo mi conciencia súper tranquila de todas las cosas que yo he hecho, ¿Cachai? Y él las sabe Mami, le tengo una sorpresa Ánse, ánse, ánse ¿Le gustó la sorpresa, mami o no? Está lindo Aprovecho este momento para decirle, mamá, de verdad que me perdone por... Por quizá usted pensar que yo no estoy siempre Y que usted debe pensar que yo no... No me importa Pero no es así Tienes hijo tuve ahora, no es como la que tenía Usted no se tiene que pasar de la realidad Cuando la mamá le dice las cosas Es porque están pasando así Pero yo no te voy a inventar cosas que no son así Si lo sé, mami, pero igual no es por excusarme ya, pero... Porque yo no estoy todo el rato con usted y hablando con usted todo el rato No es que no la quiera, mami, no es que usted no me importe, mami No lo demuestra, nada, antes lo decía y ahora no Pero a veces tú llegas y sales y sales como que... Yo estoy sentada aquí y yo no existo Me disculpa por todo esto Y espero que aquí en adelante cambie todo, mami, que yo... No es que me excuse nada, pero... Y que no peleemos tanto porque nosotros ya... Ya no conversamos nosotros Puro discutimos, hijo, no puede ser Como si siempre digo, hijo, no puede ser que la mamá con el hijo discutan a cada rato Vamos a conversar y sale discusión ¡No! Me tienes que escuchar cuando yo te digo algo, eso es lo que te digo Hijo, piensa en lo que vas a decir cuando yo le digo algo, piensa en lo que me vas a contestar Si va a herir a la mamá o no va a herir a la mamá, va a herir a la hermana Que esto en un momento se le va a acabar la televisión y se va a acabar todo ¿Y quién va a estar contigo? Tu familia, hijo, nadie más que la familia La amistad de afuera, los amigos, supuestamente, los amigos que tú tienes ahora No te van a dar lo que tú recibes en tu casa, con tu familia Es para su bien, hijo Yo no quiero que mi hijo ande en boca de nadie ¿Qué onda tu relación con tu pelo loco? Eh, no, pues sigue igual, o sea, no igual, ¿pachai? Pero seguimos juntos, sigo estando ahí ¿Pero hace cuánto que está preso? Un mes y, no sé, una semana ¿Te puede hacer una pregunta bien íntima? ¿Tu intimidad con él? No, nada Supuestamente es cuando ya están condenados, como que tienen que pasar, no sé, dos semanas y te dan como... Conyugal La conyugal, claro Ir a verlo es como una humillación, en realidad, imagínate eso ¿Qué pasa si lo condenan cinco años? Me he puesto en ese caso muy pocas veces, ¿cachai? Porque tenía la esperanza de que salga pronto, ¿cachai? Claro, tengo la esperanza de que salga pronto, ¿cachai? Pero onda si lo condenan No es que a él le digan ya, ¿sabes qué? En el juicio que le digan ya, me condenabas cinco años y un día, o tres y un día No es que yo diga ya, si es que te condenabas y que chao Claro No lo haría Yo seguiría con él, no sé cuánto aguantaría Pero seguiría hasta que aguante, ¿cachai? O sea, yo tengo muy claro Que después de esto, o sea, no sé, por la calle, o sea, vamos, no sé, por un departamento Pero mamá, mira, él es el que está en la tele, él estaba preso Mamá, ella es la polola del que estaba preso No solamente yo, pero ni su familia, ni la mía, ni los que lo rodeamos No entendemos por qué lo hizo, ¿cachai? O sea, su familia tampoco es una familia pobre Yo sé que la influencia está, pero a ti nadie te des con la pistola y te dice O lo ha sido, te mato Yo le voy a sacar mi botón Si voy a sonar más rápido Manto todos los diamantes extrañeros No se ha hecho mi botón ¡Oh! Marillado ¿Cómo está sucediendo? La chayleta La chayleta El implante Hola Mémenlo a ver Sabés tal la ronda ¡Bueno, los chicos! ¿Cómo que estás bien, y vos? A mí no vas ¿Por qué? Tú sabes por qué? Por lo que ha pasado. ¿Qué? Bueno, siempre. Tú sabes por no importar nada conmigo. Yo soy mi amigo, entonces tendré que asistirme más. ¿Cuánto llevo acá? Pura como dos meses y venía un puro día. Ya, es lo mismo. Tú lo dijiste solo. A mí no me interesa que vengan los demás. A mí no me interesa que en la calle me digan Buena, Lai, saliste. Buena, hermano, te quiero. Yo siempre quisiera verte, pero no pude. ¿Por qué no pudieron? Porque fueron para la disco, quedaron carreteados. Porque prefirieron ir a ver a unas minas. Yo aquí. No sé, pues yo sé que ahora te ha importado un poco mejor porque por lo que te vaya a hacer papá yo sé que igual han cambiado un poco, pero igual aquí me tenís tirado. Ya, ¿a dónde viene la bichilla? No, pasa mucho, tío. No te creo. ¿Tengo la cuna lista? ¡Claro! ¡Elpo! Pero si viene a hacer las transacciones, te sale. Pero si es mi sobrina preferida, tiene que venir a hablar. ¿La pagaste? ¿La pagaste? Este es el palacio de la cuna, las mellizas. Las mejores cunas. ¡Uy! Yo tenía la misma, te lo juro, pero en blanca. ¿Te acordáis? Sí. Acá compraste la cuna en las mellizas para tu agüita. Me faltó el punto CL. Las mellitas, el punto CL. Mira cuando pelís con el lino. Mira con la cajonera abajo. Y también puedes mover acá al bebé. ¿Viene con esto? Eso es aparte. Pero si quieres, ahí le pides al cangre y se te lo regalas. Así. ¿Ya que tú estáis pagando? ¿Y el colchón? No, pero el colchón. No, pero el colchón. ¿Cuántos pedacitos del otro? Vale. ¿Cuántos pedacitos del otro? Ya. Mira si no va. ¿Quién le vaya a regalar a mi hijo? Mira. ¿Qué es eso? ¿Cuándo cumpla? ¿Un año? Michelle, toma. Tu tío Cea va a estar llegando a la casa y... ¿Cuál es la ropa esta? Michelle, toma, hija. ¿Qué pasa? Tome. La Michelle va a estar llegando. Una de estas cuando era inocente. ¿Eso es para que esté tranquila la playa y no la moleste? Sí. Eso se hace y se mueve así. ¿Para que se quede dormido? No, pero voy a hacerlo. Con cuidado, por favor. No, cuidado. Cuidado, por favor, que está así todo mi sueldo invertido aquí. Con cuidado, con cuidado. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. ¿Y cómo ha estado vos aquí del año? ¿La subpresidenciales o no? Sí, pues tengo una casa a mí solo. ¿Está bien? Si yo sé que sí. ¿Cómo voy a oír o no? Sí, no, si estoy bien, pero a mí... Sí, si estoy bien, por lo menos estáis bien. A mí no me afecta con quién viva, con cuánto viva o quién está al lado mío. Si yo quiero ver quién me asistan a las visitas. ¿Por qué? Porque uno aquí está... Está solo. La pura familia la charló y la familia la charló. ¿Y qué? Un pares, Mati. Un pares, Mati. Un puro día a vivir. Un pares. Ahora son dos. Ahora son dos. Dos meses, dos días. No te dirás como gracias, pero a mí me duele. No, si es verdad. Todos los fines de semana andamos para todos lados. Sí, sí. Sí, sé que todos los fines de semana, pero a mí me duele porque yo estoy preso. Y yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Vos soy el único que puede hacer algo y no lo estáis haciendo. ¿Cómo estás? Bien, ¿me cuesta? No es que mi niñito está mal. ¿Puás a Mel? No, 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 no. Ah, sí, sí, creo. Me de pena, por. No es que fue su primer juguete, su joyita, entonces... Está muy bien. De hecho, cuando iba a comprar el auto, me dijo, mira mamá, el auto que me voy a comprar, me lo mostró y todo. Y es que, ¿sabéis lo que pasa? En el fondo, Juan Carlos es demasiado deslado, porfiado. Yo le dije un tiempo, bien seguido, Juan Carlos, hiciste algo por el auto, hiciste los trámites, hablaste con esta niña, ¿qué va a pasar? No, mamá, es que ella, ella... Y era él el que tenía que ir y moverse, como se dice. ¿Entiendes entonces eso? Pues ahí están las consecuencias a lo mejor ahora. ¿Verdad? Y me decía en la mañana, mamá, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Y le decía yo, tú eres irresponsable, tenías que hacer esto, tenías que hacer esto, otro no lo hiciste. No, hermano, pero vamos al baño un rato y tengo que pactar, vamos a conversar una palabra. La última, ¿la última para que yo me compré hermano? ¿Te lo trajo? No, no sé, si te arriben a ir a regalar, que me dijera porque era marido, hola. Mambo ya, todas las veces que me la he puesto, así que por esas más me la había dejado. Mamá, hermano, me moví hoy la puesta, no la compré, nomás y te la dejaron, Alguá. Chau guacha, maldita. Te quiero hermano, para que salgo a la Rosalita Vamos a salir ahí. Hay cualquier pinta con ese. Ya no van a decir, ya no van a aguar. Me van a hablar. Chavo, ya bolsito. Estaba mucho ya. Hermano, chale el chaleco. Sí, bien. Mandi. No puedes salir a la disco. No puedes salir a la disco. Cuídate. Hay que ir al palante. Sí. No quiero que quieran estas guajas. Lo que le pasa a vos. Vamos a un loco y quieren los autos. Yo creo que... Es por otra casa esta buena que... Tengo que hacer una auto. Vos te diste el más grave que yo, porque a mi me duró terrible poco el auto. Te cariñaste años con el auto. Yo también perdí mi nae, pero... Vos años cariñándote con la nae. Y en la nae. Esta es mi nae. Con esta vacilamos, rankeamos. Le damos el medio color allá. Una bala, hermano. Una bala, bala. ¿Qué pasa, cabrón? Mi autito este es... Este es mi compañero de vida. Es como un sueño, cabrón chico, que cumplí el cachayo. Me costó caleta, pero... Cuando pendejito parado en la volación veía un auto. Me quedaba... Y yo siempre decía, algún día tenemos autito así, bacán, rankeado. Tira para afuera, hermano. Se hace bien. Se hace bien explotar. del mar. Bueno, la verdad es que hoy la pide a los cabros, todos así, bueno, son los más difíciles, son momentos que realmente no quieren estar solos, no quieren estar ahí más allá solos. Uno no hace de llorar tanto así, pero el agua se supera. Bueno, me estáis regando la matita. ¿Cómo estás, mamita? Bien, ¿y tú? ¿De dónde venís? Ya verás Lais. ¿Sí? Ah, ya, ¿y dónde estás? En Santiago 1. Ay, ¿qué le pasó? Ah, sí, un condor o menos feo y... Yo... Imagínate, yo lo siento por su familia, por su madre, porque me pongo en su lugar. Yo ojalá que nunca me hagáis pasar por eso, porque me hagas pasar por eso, porque yo me moriría. Las cosas todas se pueden tener, porque en este mundo de consumimos que estamos viviendo... Claro, todos quieren tener las cosas rápido, un auto rápido, una casa rápido, y tomen el camino más fácil. Todas esas cosas se tienen en la vida, pero con sacrificio, pero se van teniendo. Un día para otro, pues... O sea, hoy estamos al paso menos de diez días. Pensaba arreglarlo más. Yo creo que igual sabéis, hermano, que somos tus amigos, vamos a estar ahí contigo para lo que necesitas. Si bien, si bien, si bien, si bien, si bien, si bien. Si bien, si bien, si bien, si bien, si bien, si bien. Pero es que esta agua igual, de repente, si yo me encerraba en mi bolada, es porque no es porque no los considera amigos, porque igual... Hermano, dímelo a mí, que yo también me encerré en mi bolada. Yo por esa agua no quería salir, no he cumplido con lo que tenía que cumplir. Hoy día tenía que hacerlo, fui... Estos días han dado, hermano, han dado en otra bolada, pensando por agua, por agua. Igual pueden decir, no, si es una agua material, así... Si está bien, yo, hermano, consigo la agua, que es material, cachai. Pero es que igual, no se lo ganó, porque no es fuerza. Te costó caleta. Sí, caleta. Y por algo pasan las cosas, te digo algo, a lo mejor vas a tener una nave mejor, hermano. Y después ya te voy a acordarte que fue un bonito recuerdo, como el primer chevet. Ojalá, ojalá. Igual vos vayas a tirar para arriba, así son las cosas, hay que tirar para arriba, y las cosas que pasan, pasan por algo. Yo soy esforzado, yo sé que hayas tirado para arriba, pero vos ni vayas a ir adelante. Tengo que entrar en la página, sí. No puedo quedarme aquí, bueno. Sí. Oye, Roxy, ¿tos son los modelos que hay de vender? Sí, pues. Tengo que elegir. ¿Y por qué y onda? Porque yo hice una promoción para Roxy. Y nada, pues me lo van a regalar ahora y después, no sé si hay posibilidades de yo poder comprarle. Es que tú seas distribuidora de nosotros, ofrezcas la marca. Ya, pues yo feliz. ¿Los utilices? ¿Los venden? Roxy, ah, yo te voy a comprar de todas maneras. O sea, obvio. Eres tu clienta. Obvio. De los modelos que quieras elegir. Ya. Estiro alto con bolsillo. Tú me dices más o menos los estilos para ahora tenerte lista la mercancía y que la puedes recoger en la bodega. Te voy a dar el catálogo. Igual para que tú ofrezcas. Esa es otra manera de ofrecer. Ah, buenísimo. Para que están todos los modelos. Listo. Hay que llevarlo. Ya. Muchas gracias. ¿Estamos entonces? Sí. Muchachos. Bueno, estoy demasiado feliz. ¿Le encantaron? Sí. Paco va a ser millonario. Paco, Paco. Paco va a tener mucho plato. Lo siento. Ya recibe, recibe. Vendle pantalones. Vendle pantalones. Uy, qué lindo. La mía, la mía. No, la mentira. No, son pucha ¿cacháis? Ahí de adelante igual. Uy, qué lindo. Oye, ¿no hay que escuchar? Eso lo promociono yo. ¿Qué te pasa si esto es natural? No, wey, de verdad. Natural, polinesios. Oye, pero espérate, ¿y desde cuándo estoy vendiendo ropa? Desde 10, porque a mí me gusta ver en esta hora. Ya, a 15. Buenas, Matías. Buenas, de verdad, son de 35. ¿Cómo la estás vendiendo a 15? Si no, acuérdate que son 10 horas para... Es súper difícil venderle ropa a la amiga. Oye, ¿cómo no le puedes hacer rebajas si son mi amiga? Para mí es súper peludo. No le recomiendo venderle ropa a la amiga. Oye, que me salen fama como Roxana. Oye, ¿sabes qué me gustaron? A mí también. Ya, a 18. Este me encanta. Roxana, ya me dijiste que un cenó bajá y era él. No, ya a 18 para fama, con Lucy. No late ni la copa. Solo en el agua, weón. ¡Ya! Aquí, 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 en C, llegó de Emos, po. ¿Tenés agua cortada? Aquí está Guantina. Aquí, J, se da la llave, ¿eh? Yo tengo la llave más hecha para... Están en el agua ayer. Y llegó hoy día en la mañana porque la pagué apenas me dijeron. ¿Tenés agua cortada, mi amor? Pero ahora no, ahora está. O sea, ¿por qué tenés que... Yo ando igual. Oiga, yo ando igual. No se me preocupen. Pero está la llave más hecha. Oye, aquí me han quedado corta en el agua. Me llamaron para ofrecerte un evento. Si se me llamaron. Yo le di tu número. Pero si no te gustaba, quise dar a los desfiles. Pero es por el tema de que, no sé, no me gusta que te arriesguí en la noche. Pero si me acompaña a todos los eventos. Pero igual, pues. Igual me da un poquito de celo que la amiga haga eventos de discotequero porque sale en ropa interior y todos me la jodean. Igual no serviría esa plata a los eventos. Quería hacer eventos de nuevo. Tengo que responder sinceramente. No, yo creo que sería lo más sano que los dos hiciéramos eventos. ¿Qué le pasa a Cristóbal y a la Tati que están medio abajo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con Cristóbal y la Tati? No sabía, vine y le pregunté. Hola, hola, ¿cómo está la Tati? Y me dijo, no estoy mal. Y me dio un pastel, llévatelo. ¿Qué onda? Puro enreo, nadie entiende nada. La Tatiana vino, le dejó un pastel a Cristóbal. No quiso subir, pero el pastel está abajo. Pucha, no entiendo nada. Le traía un pastel al Cristóbal y te lo regaló. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendo yo? Pues si se supone que ya... ¿Por qué nunca terminaron? ¿Por qué nunca terminaron? Juan Carlos, ¿por qué nunca terminaron? ¿Cómo que nunca terminaron? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Ahora sí que no entiendo nada. Me dicen que terminaron nada. Otros que dicen que terminaron, que no terminaron. Decís tú. Ya no, es pura mentira. Pero nunca terminaron así tú, nunca, nunca. ¡Nunca! ¿Qué más jueces? Tengo puente en el canto. ¡Oh, la rosana, oh, Roxy! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nunca me sale nada, quemo todo. Siempre, te lo juro que a la amiga siempre se le quemó todo, siempre. Pero igual esa plata me aún no serviría para los planes que tenemos. Conte tú, yo de la casa. ¿Te acuerdas cuando fuimos a hacer el trámite? Nos dijeron que teníamos que tener a fin de mes... Tanto plata. Tanto plata. Pero igual me serviría. Digo eso. Si queremos tener un futuro y para, no sé, para después tener nuestros hijitos. ¿Te asustaste? No, mentira. Primer. Mini kangri, tener lechugas. Soy mambo y yo le estoy diciendo que no nos la vale. Hazlo. De verdad, hazlo. Pero toda la plata que saqué en tu evento me la tenés que pasar a mí. Con esa condición. No, con la plata que hagáis, la mitad tenés que pasármela a mí. Para yo salir. Estaba la Tati abajo y me... Me dice que curgen. Ay, pero ¿por qué vení? Se ríen la alemana, va. Estás que curgen. Escuchen. Le da un curgen. Porque el Jimmy llegó contando que estábamos discutiendo. Estábamos discutiendo, mentira. Oye, pero ¿por qué no subió? ¿Por qué no subió? ¿Y el qué? Cristóbal, ¿por qué no subió la Tati? Cristóbal, la gente que se fue, hermano, detrás de que... No, no subieron. ¿Por qué no subió? ¿Pero te va ahí? No, no estamos... ¿Y te va ahí ahora? Sí. ¿Y por qué te va ahí? Porque me pidió que saliera. Pero... Ah, no. Hermanos, esas guayas escuchen de jugudas, hermano. Pero si la jugudas, yo soy un ojajonino porque no subió y le dicen que subiera. Mucha ala cualquier color de Cristóbal con la Tatiana, si están juntos, ¿pa' qué lo ocultan? Hermano, ¿por qué vosotros tenemos otra versión aquí que nunca habéis terminado con la Tati? Dile que suba, aclaramos al toque el problema. ¿Qué versión? Nunca terminamos, hermano. Mira, mira. No, hermano, la cara de cubos no te va a funcionar, hermano. Ojalá, el toque no va. Y aclaremos esto. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es ir a buscarla. Y le he puesto aquí, hermano, J.C. Yo quiero eso con la misma, hermano, que la voy a buscarla. ¿Por qué le decís que suba? Sí. Porque, ¿sabes qué? Mira, todos estamos diciendo que tú nunca terminaste con él. ¿Hay algo que esconder? ¿No quieres subir? ¿Hay algo que esconder? ¿No? ¿Entonces están juntos ustedes? Es que ella no quiere subir. Y vamos, hermano. Ya, pero espérate, también hay que escuchar la hija. Por eso todos queremos verlo. Ya, la hija. ¿Por qué le decís que suba acá? Deja el mujer aquí en mano. Deja el mujer aquí en mano. Si lo vamos a comer, ya me lo deja. ¿A que le creen que suba? Pues anda y trae la tati para que conversemos aquí como familia, hermano. ¡Ah! Ya, ya, ya. El padre de familia. Mira. O a lo mejor tiene algo provisial. O a lo mejor tiene algo provisial. O va a quedar igual. Estoy viéndolo, tiene que arrumérmelo. Yo me comería hasta abajo. ¿Y si yo no en el toco, qué pasa? Es el pastel en una comedia, ¿verdad? Sí. No me gustan los pasteles. ¿A la vez le gustan los pasteles? Sí, pues me equivoqué de pastel. Debería estar con otro. ¿O otro pastel ese que traigo? ¡Oh! Ay, no sé qué pasa con JC. Todos me molestan con él, pero en verdad yo vengo saliendo una desilusión amorosa. Bueno, Filo, JC en verdad es como un hermano para mí. Es como una... Es demasiado amigo. Cero posibilidad y mejor solita. Mucho mejor solita. Ay, JC. Igual siempre he sido simpático, Bonbon. Panadero rico. Hermano, dale el beso al toco. ¿Por no te mocais rojo o por Juan Carlos? Dale el no. Ay, caramelo lo ha necesitado. Hermano, es lo que necesitáis, hermano. Te estuvo para centrar mi vida, definitivamente. Está hecha para vos, hermano. Está hecha para vos. Está hecha a mano, va bien. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, no. Está igual. Mira lo está tocando, piensa mal de nosotros. ¿Estáis desconfiando igual? Mira, lo abrió. No, es que se abrió. Queremos verlo así. Tranquilo usted nomás. Y arregle sus problemas. Chau. Pásalo bien. Parece que ya venimos a la auto. Encontramos un... Para dejarte lo para vos. Sí. Un comprador. ¡Chau! ¡Chau! Estamos en el lugar donde fue el accidente de LAT. El impacto, la barrera toda totalmente destruida. Yo igual lo puedo arreglarlo. Pero lo compras. ¿Ah? Lo compras. Lo vestí. Yo igual te lo puedo comprar, pues. Te puedo dar un millón, pero me van a dármelo el... Esta semana. ¿Me llamáis? Ya. Pero, oye. Estoy tranquilo. Si iría el auto va a quedar allá. Pero habla y me llamáis apenas abrí con la llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solucionado. Solucionado el tema del auto. Que va acá. Ancho, ancho. Porque ya para sacarte ese cacho ya. Lo vendí. Era. Peso y medio se fue. Peso y medio. Finalmente, entró Raquelita Juniors. ¿Ah? Sí. La Quintralita. La Quintralita. Ahí está. Pero, ¿sabes qué? No, a mí me colapsó. Esta guay yo... Yo no estoy pa' esto, pa' este tipo de cosas. Estos shows a mí me cargan, guay. Yo... No. Esta guay en el Boston College no ha pasado. Pero, ¿sabes qué? Prefiero volver a la abonación. Yo me voy. Chao Roxana, hermana. ¿No sé? Cuidado para ahora, Chicho. Chao, Quintralita. Volví. ¿Qué pasó? ¿Dónde vas a la H5? Quiero decirlo, boludo, me vas a ganar. Sí, mamá. ¿Dónde vas a ganar? Que no me vas a ganar, ya pasó. ¿Qué pasó? Bueno, viene y me interrumpió esto. ¿Te regalo? Sí, pues. Me lo hizo ella. ¿Pero por qué ahora el interés justo ahora? ¿Para regresar? ¿Qué me importa? No me importa. Lo único que me importa es que está acá, ¿cachai? Y que me vino a ver y que me dio esto, ¿cachai? Y que dice que me echa de menos. Pero tú no te llegué a caer al tiro, pu. ¿Y cómo sé yo? Pero es que Jimmy, tú no estás en una posición. Tú no la querés todo lo que yo la quiero, ¿cachai? Ni la extrañás. Digo, pero si tú sin ti eso y ella no, ¿qué es acá ahí? Todavía estoy aquí, todo alabado, como me está comiéndose el país tapado con una frasada. Está muy bien, ¿no? Así de, así de... ¿Pero por qué no le dicen que suba? Así de patrónico. Ahora, ¿subió? ¿Subió, sí? Sí, bueno. Yo siento, te lo digo a ti, yo siento que como que ella quiere agarrarse de ti por estar al nacer. Eso es lo que veo yo, que si estoy equivocado o no. Porque es muy raro que venga justo ahora, cuando están grabando y hacer esto. Disculpa, ¿qué soy tu flanada? No, Matías. No, sin la tal. ¿La tal y mi chile? No. La tal y mi chile. Ya, pues no, yo vine porque, como todos ya saben, yo ya no voy a seguir participando de esto. Chani. No, porque... ¡Chan, chan! Porque ahora en el estudio, ¿cachai? Y es por factores externos. Nosotros sí terminamos con Cristóbal. ¿Pero nosotras qué supimos? Que no había terminado. A nosotros nos dijeron que ustedes no habían terminado. Y no sé por qué lo dijeron, ¿cachai? Yo vine a hablar, decirles que se acabó y... Porque tu último edición de Dachi que hay en mi domingo. ¿Dati, sabí cómo lo dejaste con el Crujen? Con el Crujen. Está abajo, feliz de la vida. Está decidido que ustedes van a volver. Está así, cantando abajo y comiendo. Te voy. ¿Había pasado esta noche? ¿Cabió y ha pasado? Notí, va a ser tu pueblo. Qué triste ha este venido. Pero fue que como quedaste, ¿viste? Ya ahora, Tatiana, le dio cualquier color con la subida al departamento de la guini. Se quería despedir. Pero le faltó mostrar lo más importante. ¿Sabís que, Tatiana, es un berrojo para ti nomás? ¿Ya, Tatiana, no se haya sido? en la próxima serie desde venecio todo lo va a ganar, porque pero tenés bonita también todo casi chau Nati cuídate estamos superte que pesado hoy no sabía donde esta el terno mamá que el terno negro no lo encuentro no esta bien en el closet y para que queris terno porque tengo una peguita tengo que ir a un banco esta la paga un polvo puedo contar la verdad de este terno o no que pasa que me lo compre para mi graduacion de cuarto y termine en un dos por uno no lo ocupado nunca la verdad que vaya en el closet dime de que se trata la pega en el banco ya pero no creo que ejecutivo si porque de gerente es verdad si es verdad te lo juro para que voy a sacar el terno y tus zapatos negros no estan aca quien los tiene esta andando el Marcelo con que vaya a ir con los otros mamá no vas a ir con chapulina amarilla y con terno contento que queris pegarte el show sal son pitillos mis pantalones que queris pegarte el show conmigo no sale sal mira las weas que me trajiste no lo se nooo no se nooo ya te lo toques yo quiero mis zapatos los mio como andar con esto no como usar los mismos pedazos de todos los videos que van a coincidir igual aqui aparecen tres fefas ahora chum y interactuan si de echo se miran una a otra fue como lo que actuaste cuando te dije mira a la fefa de la derecha no sabe que va a pasar esto que van a interactuar no eso fue como osea que es al mismo tiempo oye porque estas tan fuerte chua si yendo gimnasio si pues todos los dias por que no nos hiciste casas con la niña para hacer deporte acompáñenme a mi gimnasio no tengo ningún drama ya porque quiero hacer deporte porque estoy flaccitus que por que no estas flaccidas que te pasa mira ojala todas las flaccidas fueran como tu no no estas bien estas bien jajajajajaja y que hago para que se me para el foto lo quieres parar mas de lo que esta Sí, lo quiero parado El mío está así No, no, el tío está así ¿Quería ir así? Sí, para arriba ¿Cachai? Para poner esos bikinis Ah, ya, ahí me parece Ya, pues yo te ayudo ¿Y a dónde ir a buscar el peón? Ah, al banco ¿El más tiene un banco? No, es una broma Nunca se ha puesto un terno en su vida ¿Entrando a trabajar antes de las 8? Sí, a esa hora viene llegando el carrete ¿Qué va a hacer en un banco? Tengo aquí nítido Hoy me van a echar rosada ¿Está bien? ¿Cómo está bien? ¿Debe ir a buscar peón? ¿A dónde voy a ir si me echan? ¿Me has residido en tu casa? Sí A vos Tú vas a me echar cagando ¿Pero más a ti tan arriba los pantalones? Soy ejecutivo, ¿no? Ya, pero mi amor ¿Esta corpata no te compina con eso? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué sabés vos? Esa mamá me la pegaró mi compadre Can you live Can you live Mi compadre Jordi me la pegaró ¡Pues sácate la polera! ¡Esperto en moda, puta la weá! Oigan, ¿saben qué? Déjenme tranquilo Todos querían que busquen la pega Y ahora que lo estoy buscando Todos quieren darme instrucciones Hasta de cómo vestirme ¿Sabés qué más? Tienes verrojos para todos Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¿Sabés qué? No voy a ir Sí, sí, oye, mira Hasta el momento no me reío ¿Y cuánto te están a pagar? ¿Ah? ¿Cuánto te pagan? Como un millón Ah, parece que me gustan Como un millón de pesos Por menos no voy ¿Y qué, no hay de gerente? Sí, o si me tiran una Y descubrí con la puse que era Esperto en todo ¿Y qué te contaron de la pega? ¿De qué se trata? De abajo, una bodega, no sé ¿Y qué? ¿Pero para qué? Si va a ir a una bodega Pa' quedar ahí contentos Porque es de terno Te lo va a dejar todo de terno ¿De terno en una bodega, Mati? ¿Quién te la consiguió? El Jan Creo que hay que llegar de terno Abrir un muro Y sacar la caja fuerte Permiso ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Y ustedes? Nosotros estamos trabajando ¿Qué onda, Cristóbal Rey? ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermana? ¿Qué onda, Cristóbal Luis Ocáez? Está joven, estamos haciendo un video Mira, ¿se imaginan ustedes Pueden tirar chispas de los dedos Cada vez que los chispearan? Mira, así ¿Quién es? La Fefa ¿Cómo es? Ah, nuevo look ahí A ver, ponlo Sí, como recatá el peso ¿Y qué pensáis en este momento? Empezando mi personal trainer ¿Quién es tu personal? ¿Cristóbal? Sí, yo le voy a hacer clases de gym Uy, la Fefa y el Cristóbal Parece que se gustaron Esos ojitos de color ¿Con otro ojito? Claro, voy Uy ¡Ahhh! El creole con Cristóbal Lo hizo otra vez Chin, 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 chin Que de algo sirvan estos músculos, ¿no? Total Me ha costado más que la cresta sacarlo Se ríe este hueón Pero mira lo que encontré en internet Tú sabes que todo lo tuitea la gente Pero yo sé que Yo sé que esas flores se las regaló Un personaje de querubín Que tenemos Presente Presente ¿Qué onda? Está ahí amoroso Está amoroso ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está amoroso, él Ah, hermano ¿Qué onda? Me molestan tanto por las fotos Y a las finales Un igual es romántico ¿Para qué? Regáleme las flores ¿Qué tiene? Que enamoraran a las mujeres Día a día Hay que regar la plantita ¿De dónde salió el galón? ¿De verdad ya va a ir a un corte? Sí, tiene que ir Porque si no pasó mal esto Yo le voy a tener el bolso listito No, vamos a decir que Pero Anderj Se mejora con un zapato Y una camisa Que me lleve del corte Mira, espérate Me va a dar los zapatos café Que me trajo mi mamá Pues mira dónde están Mira cómo estáis Mira cómo estáis llorando Te enamoraste Te llegó el amor Primavera ¿A ti te llegó? No puede llegar La fefa La fefa tenía cortado el calipón Pero ahora llegó su chispero Y ella tiene el gas Él es mi director Y yo soy su actriz ¿Qué pasa? Ya sé lo que pasa con los directores Entra el director y la actriz Ahí, ahí ¿Y cómo conseguiste el papel? Ah, Dios, ¿de qué? Cordero de Dios Que limpias el pecado del mundo Hermana, purifícate Salta ahí Ya pasan dos J6 Y de ahí te vas derechito Y de ahí te vas derechito Te vas a ganar este No, con ánimo así Vos nos ayudaron No, no puedo Ándate con los zapatos ¿Cómo? ¿Roxana cómo va a ir así Donde con la C? ¿Cómo? Así, mira Así Y con la zapatilla blanca Práctelo con la zapatilla blanca Mi amor Los jóvenes lo usan Toma Salta La zapatilla blanca Te vayas así Te conseguís zapatos Y sí, punto Roxana, ¿cómo voy a ir así Donde con la C? Te veis bien así Ridículo Si te veis bien así Roxana, no voy a bajar así De mi casa Ay, mamá Dijo que así Canta el pulmón Me voy No regresaré jamás Hasta ser un hombre de trabajo No, no voy a bajar Ni cagando de ten No, no Ni cagando, Pedro Te lo juro Ni cagando No puedo No puedo Te lo juro De corazón Mamá, te lo juro De corazón No Mamá ¿Qué hago esto? ¿Cómo? Voy a arrestarme para el show De todo Me corta Ahí van a hacer bullying ¿A qué vamos a seguir con esto? Si ya cambió todo Yo te quiero mucho Tú sabes que todavía está ahí Todavía te siento Todo Pero No nos vamos a seguir haciendo los daños ¡Sócrata! ¡Quiero que cumplan feliz y feliz! Igual hay sentimientos encontrados en la foto Porque sale mi papá Que mi papá ya no está conmigo Pero gracias a Dios Igual tengo un papá Que se ha portado un chido conmigo El sudamericano sub 20 se vive al máximo en el 13 Este jueves A las 19.45 horas En directo desde Mendoza Cafeteros y albicelestes lo dejan todo por entrar al hexagonal final Argentina versus Colombia Con los inigualables relatos de Claudio Palma y Juan Cristóbal Guarelo Sudamericano sub 20 Argentina 2013 por el 13 Jugamos con el corazón El destino mi vida cambió ¡No te da el año feliz, 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 cumpleaños de la vida! ¡Quiero cumplan feliz, feliz, cumpleaños de la vida! ¡Feliz, feliz, cumpleaños de la vida! ¡Gracias! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Igual hay sentimientos encontrados en la foto Porque sale mi papá Que mi papá ya no está conmigo Pero gracias a Dios Igual tengo un papá Que se ha portado un chido conmigo ¿Por qué estás así en esa postura? Porque me duele la espalda, Mati ¿Por qué no me hacía un más ojito? Ya Matías, ¿qué estás grabando? Tu anatomía ¡Ya, vos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya, vos, Mati! Que me hago aquí, estoy aplastando a Facu ¿Cómo, Mati? Sí Y si froto, froto aquí como para que Se caliente la zona Mi amor me da envidiado Te lo juro, cuando vean esta escena Me van a decir, con suerte Oye, ¿y a qué se ve esta junta? Para subirle el ánimo a mi amigo Mira como me vestí para ti ¡Oye, mi mamá, que señora que está! ¡Ay, me emocioné, me emocioné! ¿Cómo encontrar que se ve? ¡Y ahí sí! ¡Oh, yo siempre le he contado que se ve! Ya, vos me vestí para ti, Yeltsin ¿Vas a subirle el ánimo a mi amigo? Ya, ven, abrázame ¡Oye, sí, con los que se está en la cara! ¡Qué vergüez! ¿Y por qué te voy a hacer? Es que si me han loco, no voy a mirarlo ¡Oye, oye! Oye, espérate No, un poquito de día va a morir todo Se me va a hacer toda la pena la única Mamá, fallé ¿Por qué? Perdí la pena ¿Se fue mal? Ah, no sé Hasta hoy día el último mate nomás que tenía Aquí están tus cosas Hasta hoy día nomás Ay, 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 let me reign over me ¡Suscríbete al canal! Ya se me quedan las cosas claras, no hay nada más que hacer. No amanece, no pare, no pare la fiesta eterna, la vida no va cambiando, no quiero vivir sin ti. No pare la fiesta que siga eterna, desde que anocheca hasta que amanezca, tú eres mi nena, mi bella princesa, la más linda guerla de todo el planeta. Te invito a bailar y cambiar este mundo, haciendo el amor, caminando sin rumbo, de nada me sirve el dinero y la fama, prefiero tu amor y vivir siempre en llama. No pare la fiesta que siga eterna, tu cuerpo perfecto, tus besos son tiernos, cuando yo me acerco tiembla tu cuerpo, cuando tú me bailas de una yo prendo. A todo lujo, a todo catch, vente mamita a ferrías con el touch, en la disco, en la playa, en el auto, en mi casa, no te vayas mi guerla suavecito de paz. No pare, no pare la fiesta eterna, la vida no va cambiando, que dure hasta el amanecer. No pare, entregame todo el cuerpo, bailando me vuelves loco, amando hasta el amanecer. No sigas, negando que tú me quieres, mis besos se van quemando, el cuerpo hasta el amanecer. No pare, no pare la fiesta eterna, la vida no va cambiando, no quiero vivir sin ti. No pare, no pare, no toque viejera. that's E-M-E you